Con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y ancianos instituida por el Papa Francisco, en la iglesia de Santa Ana en Seforis tuvo lugar la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. En esta fiesta recordamos a todos los abuelos y las abuelas. Recordamos que los santos Joaquín y Ana son los abuelos de Jesús y son importantes. Ellos fueron cooperadores de Dios porque fueron los padres de la Virgen María, la que más tarde sería la Madre de Dios, la Madre de Jesús y la educadora, junto a San José, del Niño Jesús, de Jesús adolescente, de Jesús joven. Por ello es muy importante recordar que todos somos cooperadores de Dios. La misa fue presidida por Fray Bruno Barreano, con la participación de un grupo de sacerdotes y una multitud de fieles locales. He venido para recibir una triple bendición en esta misa, de la Abuela de Cristo, Santa Ana, de su madre, la Virgen María, y del nieto Jesucristo. Fray Sajera Vud, en su homilía, afirmó citando al Papa Francisco que los abuelos conservan la confianza de la fe. En su mensaje con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y los ancianos, su santidad indica que el impacto de la pandemia del coronavirus en los ancianos ha sido especialmente duro. El Señor continúa mandando a sus ángeles para consolar nuestra soledad y nos repite «Yo estoy con vosotros cada día» y los ángeles a menudo tienen el rostro de nuestros nietos. Deseo a mis padres y a todos los abuelos del mundo larga vida, salud y bienestar. La liturgia contó con la renovación de los votos por parte de las hermanas de Santa Ana. Santa Ana es para nosotras un mensaje de fe que nos dice que debemos preservar nuestra fe y nuestras raíces cristianas, ser la tierra buena que sabe acoger a todas las personas y darles un mensaje de paz, amor y esperanza. Es el mensaje que nos transmite este lugar, la casa de Santa Ana. El día anterior en Galilea tuvo lugar otra celebración religiosa con ocasión de la fiesta de Santiago el Mayor, hermano del apóstol Juan. Se trata de los dos hijos de Cebedeo, que Jesús amaba con un amor especial. La celebración tuvo lugar en la iglesia de Santiago en Jafa de Nazaret, a la cual, según la tradición, pertenecen estos dos santos. Esta tradición reúne siempre a muchos feligreses, especialmente aquellos que llevan el nombre del santo apóstol para pedir la intercesión de Santiago el Mayor por su vida y su crecimiento cristiano. Con la vuelta a la vida normal en Tierra Santa tras la pandemia del coronavirus, las fiestas cristianas testimonian el retorno de los fieles a las iglesias para vivir su fe y mantener viva la esperanza.